hola qué tal están todos pues bueno ahora revisamos cómo han quedado los fixtures ya oficiales para la fecha 3 y 4 de las eliminatorias rumbo a méxico eeuu canadá 2026 les comento que el partido de bolivia ha cambiado de horario recuerden que se juega siempre a las 16 00 pero ahora lo han movido para las 19 00 hora boliviana 18 00 hora ecuatoriana no sé por qué pero así ha sucedido todos los partidos van a ser el 2 de octubre así es que así está colombia versus uruguay 15 30 hora colombiana 17 30 hora uruguay brasil versus venezuela 20 30 hora brasileña 19 30 hora venezolana argentina versus paraguay 21 00 argentina 21 00 hora paraguaya y chile versus perú 21 21 00 chilena 1900 hora peruana la fecha 4 venezuela versus chile todo se bajó al 17 de octubre venezuela versus chile 17 00 hora venezolana 1800 hora chilena paraguay versus bolivia 19 30 hora paraguaya 18 30 hora bolivia ecuador versus colombia 18 30 hora ecuatoriana 18 30 hora colombiana y uruguay versus brasil 21 00 hora uruguaya 21 00 hora brasileña y el perú versus argentina va a ser a los 21 00 hora peruana 23 00 hora argentina pues bueno así está el fichur de las eliminatorias vamos a ver lo que pasa ya en otro vídeo es común y con los convocados por el gustavo costa